No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, mueve, te ve, dale, como tú, solo tú, sabes Si ella es una diabla sin cacho, me cogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dicen que le gustan las mujeres, prefieren los machos Si le da hasta el piso yo me agacho Es experto en toda la posición, si yo cene Si quieres amiga, tienes mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita, sino quien se lo pone Síguelo, pa' la maldad Dale, sigue, mueve, te ve, dale, como tú Solo tú, solo tú, sabes Si ella es una diabla sin cacho, me cogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dicen que le gustan las mujeres, prefieren los machos Si le da hasta el piso yo me agacho Es experto en toda la posición, si yo cene Si quieres amiga, tienes mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita, sino quien se lo pone Síguelo, pa' la maldad Dale, sigue, mueve, te ve, dale, como tú, solo tú, sabes Si ella es una diabla sin cacho, me cogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dicen que le gustan las mujeres, prefieren los machos Si le da hasta el piso yo me agacho Es experto en toda la posición, si yo cene Si quieres amiga, tienes mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita, sino quien se lo pone Síguelo Dale, sigue, mueve, te ve, dale, como tú, solo tú, sabes Si ella es una diabla sin cacho, me cogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dicen que le gustan las mujeres, prefieren los machos Si le da hasta el piso yo me agacho Es experto en toda la posición, si yo cene Si quieres amiga, tienes mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita, sino quien se lo pone Síguelo Síguelo No hay quien, no hay quien la vaya para Síguelo